Y bueno, precisamente ayer fue el Ejército y hoy tenemos en el estudio a Francisco Abundis para justamente platicar cómo se está viendo el Ejército en materia de seguridad, sobre todo su presencia en las calles. Paco Abundis, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Y como siempre, traernos al estudio, para nuestro auditorio, estos estudios que tú desarrollas, periódicamente en este caso el Ejército en la calle. Así es, y esta es nuestra última entrega de enero, es una mención muy reciente. Yo creo que aquí hay que distinguir dos discursos o dos tipos de análisis, por decirlo de alguna manera. Uno que es el de lo que llamaríamos círculo verde, círculo rojo, que es gente muy informada sobre posibles accidentes o eventos que ha tenido el Ejército. Hay que decirlo como lo ha reconocido el propio secretario. El Ejército no está entrenado para lidiar con situaciones donde hay población civil. Está entrenado para literalmente combatir y para lidiar con el enemigo. Eso ha generado algunas situaciones o accidentes, yo creo, cuando tiene que controlar a veces alguna marcha o estar en algún evento social. Y eso ha sido, yo creo, buena parte de su cuestionamiento. Es interesante lo que vamos a ver porque a pesar de todos estos cuestionamientos, otros más graves sobre temas de derechos humanos, hay algunos diarios como el New York Times, ha sido muy crítico sobre el nivel de letalidad y ese es su nivel de análisis. Pero el que vamos a ver aquí, que es el de la opinión pública, diría que sigue siendo una de nuestras situaciones más sólidas y hay un dato preocupante que van a ver con el tercer o cuarto gráfico, que es cómo han bajado nuestros niveles de confianza en la policía. Entonces, si vamos al primer gráfico, que es básicamente, podría decirme qué tanta confianza le inspira el Ejército. La línea verde, que es verde-azulosa, es mucha o algo de confianza. Si ven, siempre ha estado en niveles muy positivos, siempre ha tenido picos, digamos, es una serie muy larga que traemos ya prácticamente hace 15 años. Entonces, creo que tenemos argumento para decir que siempre ha estado en el lado positivo de la historia. Ha tenido picos de hasta 74 puntos en el verano de 2006 de niveles de confianza, otros en abril del 12-75, julio del 12-75, que son esas áreas que se ven donde la curva verde se estrecha más con la... Digamos, en esas despuntas, en donde se estrecha, el nivel más bajo de confianza, pero fíjense, es interesante porque nunca deja de pasar de 50. Exacto. En el nivel más crítico está en 53, 52. Curiosamente, si ven, a partir de los últimos dos años, del verano del 15 en adelante, esa última parte es cuando se estrecha un poco más. Está, digamos, hay cuestionamiento, pero no deja de estar en el lado positivo en más de 15 años. Claro, sí, y ahora en enero del 17 está en 58. Exactamente. Fíjate que un dato aquí, que cuando me ha tocado ver el desfile militar, cuando pasa la parte del ejército que combate el narcotráfico, de verdad que es impresionante ver cómo la gente les aplaude, por ejemplo, ¿no? Sí, más allá de estos eventos de los cuales hablamos, estos cuestionamientos, hay que recordar que el ejército tiene este plan de rescate, el DN-3, que para buena parte de la gente es la imagen del ejército. Así es, así es. Y eso... El DN-3 y los que combaten el narco. A veces eso es más importante que propiamente estos eventos a través de los cuales nos enteramos. Si lo comparamos con otras fuerzas públicas, que es ahí donde yo creo que viene el dato, pues uno puede verlo bien para el ejército, pero preocupante para otras fuerzas públicas, la pregunta fue, ¿a quién prefiere cuidando las calles? ¿A la policía o al ejército? Si lo vemos en sí mismo, en el primer gráfico que es de esta última entrega, está delicada la respuesta, pero si lo vemos en el tiempo se vea un poquito más grave todavía. Si lo vemos así, a la policía solamente el 18%, es decir, uno de cada cinco, y al ejército casi dos de cada tres mexicanos. Grave también ese amarillo que dice que ninguno, me parece que es un nivel de desconfianza extremo, pero si sumamos ese 60 o el 18, casi tendríamos cuatro de cada cinco mexicanos, el 80% quiere una de estas dos fuerzas públicas en la calle, ganando el ejército casi en la relación 3 a 1, 60 a 20. Me preocupa la tendencia en el tiempo, que es lo que vamos a ver en el siguiente gráfico. Si bien ese 60 ha sido continuo en el tiempo, de hecho tenemos en enero del 7, tal vez cuando ustedes recordarán que los primeros operativos de esta administración empiezan por ahí de marzo a abril, la entrega de Michoacán, es decir, el involucramiento del ejército, pero había todavía más dudantes, empezó en 45, 43, es lo que tenemos en enero del 7. Vean cómo al año siguiente ya es claramente el ejército al que se le prefiere, 66%, febrero del 9, 60, julio, agosto del 10, 63, enero, es decir, esa gráfica prácticamente no se mueve, pero vean la de la policía. Claro, el azul que se cae estrepitosamente, ¿no?, de 43 hasta 18. Así es, y pues sí hay una tendencia a la baja, si lo ves en los últimos años, 29, 25, 18, y el ninguno, que es nuevamente para mí un dato de preocupación, bueno, ya rebasa la policía, es 20, 18. Y bueno, lógicamente, a la pregunta de con la presencia del ejército en las calles, usted se sentiría más o menos seguro, que es la siguiente pregunta, obviamente la gente se siente más seguro, ¿no?, es muy consecuente esta respuesta con las anteriores, y, digamos, los últimos dos reactivos son sobre el nivel de necesidad, ¿no?, de si es algo que sea opción o no. La pregunta fue, ¿usted cree o no necesaria la presencia del ejército en las calles para mejorar la seguridad pública? Dos de cada tres te dice que es necesaria, y esta última me llama mucho la atención, ¿usted cree que el ejército está o no preparado para convivir con la población? Sí está preparado 60%. Entonces, no es que estos cuestionamientos no son relevantes, no es que la gente no las atienda, no es que pasen de noche, pero la gente sigue confiando en el ejército, ¿no?, junto con la marina, hay que decirlo, que no está en este gráfico, como las dos instituciones más sólidas, y pues que la gente percibe que están haciendo bien su papel, nuevamente, no obstante, la crítica que tenemos en la prensa más especializada, o que está más preocupada por estos incidentes o por derechos humanos, ¿no? Y lo relevante también es la absoluta desconfianza que hay a las policías, ¿no? Ese es el dato que preocupa, ¿no? A mí es el que me preocupa porque cuando se plantea en el Congreso, en el Legislativo, o ha habido algunas declaraciones por parte del Ejecutivo también del ejército, ya probablemente pronto vamos a prescindir de él, viene la policía, por lo menos en opinión no lo está viendo así la gente. Y Paco y Pati son justamente, ahora sí que Paco y Pati son esos elementos... Falta Luis. Son esos elementos que ha estado subrayando constantemente el ejército, ¿no? Urge que las policías sean las que retomen el control de las calles, y urge que las policías crezcan en sus capacidades de operación, de resolución de estos grandes conflictos que se viven en el país. Pero es interesante también cómo de pronto el propio ejército atiende más el discurso de la opinocracia que propiamente el de la opinión pública. Porque el propio secretario de Estado a veces ha cuestionado, ¿no? El nivel de credibilidad de su institución. Y lo que uno siempre piensa es, parece que no ha visto sus números. Porque si los viera, vería los niveles de confianza que hay. Así es. Así es, Paco. Muchas gracias por estos datos tan relevantes e interesantes como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros.